La Asociación del Defensor del Paciente ha informado sobre la situación del brote infeccioso existente en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. La pasada semana, esta entidad remitió un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que pedía que se llevara a cabo una investigación por un brote de bacterias. Hoy se ha dado una rueda de prensa que ha contado con la presencia del hijo del fallecido en el centro gaditano el pasado 5 de enero, un familiar de otro afectado, la presidenta del Defensor del Paciente y de su abogado. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los informativos de Ocho Cádiz. Comenzamos con este asunto, un tema del que les vamos a contar más detalles a continuación, pero antes vamos a ir como cada día con el avance de la opinión de Fernando Santiago. Buenas noches, Fernando. ¿Qué hay, Cecilia? La Escuela de Hostelería de Cádiz se está convirtiendo en una verdadera pesadilla. Hablamos de este asunto en Colavenia entre unos minutos. Gracias, Fernando. Estamos contigo de nuevo en unos minutos y nos cuentas esa opinión que nos has avanzado ahora. Vamos a repasar los temas más destacados de la actualidad este martes en los titulares. El Defensor del Paciente ha informado en Cádiz el brote infeccioso en la UCI del Hospital Puerta del Mar, que ha afectado a más de 20 personas desde finales de octubre hasta enero y que ha causado la muerte de un hombre el pasado 5 de enero. Su presidenta, Carmen Flores, achaca esta situación a los recortes y el incumplimiento del protocolo médico. La provincia de Cádiz es líder en Andalucía en energía eléctrica gracias a la investigación, optimización de los recursos existentes y la diversificación. Son palabras del delegado de Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, que ha hecho hoy balance de la situación energética de la provincia. Jerez como ciudad europea del vino, la vuelta ciclista y el patrimonio gastronómico de la sierra son las principales bazas de la provincia de Cádiz en Fitur, una feria que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero y que supone un año más el mejor escaparate para nuestra tierra. La empresa Sadie, el desarrollo de sistemas, ha convocado una manifestación que tendrá lugar mañana miércoles en la Plaza de San Juan de Dios en Cádiz y que llegará hasta la Plaza Asdrúbal. Este colectivo sigue denunciando el ER encubierto que esta empresa está haciendo para cerrar su sede en el puerto. Como les decíamos, el defensor del paciente ha informado en Cádiz del brote infeccioso en la UCI del Hospital Puerta del Mar que ha afectado a más de 20 personas desde finales de octubre hasta enero y que ha causado la muerte de un hombre el pasado 5 de enero. Su presidenta Carmen Flores achaca esta situación a los recortes y al incumplimiento del protocolo médico. Mi padre no se ha muerto, normal. A mi padre la han asesinado en ese hospital. Y eso es así. Y a mí, desde luego, yo iré para adelante siempre, siempre, porque eso no es justo. Es la conclusión a la que llega la familia de un hombre que fallecía el pasado 5 de enero en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz tras 81 días en la UCI y sufrir un total de 8 infecciones por diversas bacterias. El defensor del paciente ha respaldado hoy públicamente a esta familia que solicita una investigación y que denuncia la falta de asepsia del personal del centro, lo que presuntamente podría haber hecho aumentar estos brotes bacterianos. Estos recortes sanitarios, esta falta de medidas por parte de, en este caso, de los enfermeros, de los médicos que no disponen de medios materiales suficientes o de, en este caso, de no tomar o adoptar esas medidas higiénicas sanitarias, está produciendo ahora mismo en Cádiz que enfermos que acuden para determinados problemas acaben con unos problemas sobreañadidos y, en este caso, lo que es más grave, termine incluso falleciendo. La bacteria, muy resistente, se detectó a finales de noviembre y afectó a 8 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Puerta del Mar. Su resistencia a los antibióticos puso en peligro especialmente a los pacientes críticos, según informó en su día el propio hospital que activó el protocolo de aislamiento establecido para evitar propagar el brote. Desde el sindicato SATSE de Enfermería se denunció la posible relación entre el brote y la reducción de personal de limpieza, algo que fue negado desde la dirección hospitalaria. Hay unos cómplices y unos cómplices que son los médicos que no denuncian esto, que nosotros no le echamos la culpa a los médicos porque nosotros no responsabilizamos a los médicos en tanto en cuanto denuncien y den la cara. Hay una situación, digamos, que de compadreo, de corporativismo. Yo creo que es algo más que corporativismo. Existe precedente de condena en un caso de similares características que llevó a juicio y ganó la Asociación del Defensor del Paciente de Madrid, donde fue reconocida la responsabilidad de la Administración. Continuamos ahora con otro asunto. La provincia de Cádiz es líder en Andalucía en energía eléctrica gracias a la investigación, optimización de los recursos existentes y la diversificación. Son palabras del delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que ha hecho hoy balance de la situación energética de la provincia. Cádiz es la provincia andaluza líder en energía eléctrica. Lo ha conseguido gracias a la investigación, a la optimización de recursos y a la diversificación. El delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, ha valorado positivamente el trabajo desarrollado de la mano de las empresas del sector, concentrando el 40,4% de la potencia contratada para toda Andalucía. De la energía no renovable de toda Andalucía, el 50% se produce en la provincia de Cádiz. De toda la energía andaluza, el 25% se sitúa en la provincia de Cádiz, por lo tanto somos líderes en la energía renovable. Somos líderes en Andalucía y también nacionales y pioneros en producción de energía eólica y, por lo tanto, energía renovable en Andalucía. López Gil ha apuntado que el empleo ligado al sector energético es cada vez más importante, con la creación de 1.500 puestos directos en la provincia y más de 3.000 asociados a las renovables. Hay más de 100 empresas que ejercen su actividad en el sector de las empresas renovables, destacando fundamentalmente aquellas que son de generación eléctrica, fabricación de biocarburantes, donde concentramos en este caso, somos aún más líderes dentro de ese escenario, porque llegamos casi al 20% del empleo dentro de esta área, concentrado también en nuestra provincia de Cádiz. Por tanto, como decíamos y a modo de resumen, tenemos unos datos que nos sitúan a la cabeza en cada uno de los diferentes sectores o datos importantes en la generación de energía en la provincia de Cádiz. A pesar de los buenos datos, la Junta de Andalucía se plantea retos a conseguir en el medio y largo plazo como continuar con la investigación, potenciar los recursos y llevar a cabo una mejor planificación para obtener un mayor rendimiento. Agentes de la Policía Nacional investigan un atraco perpetrado en una sucursal bancaria en la capital gaditana, concretamente en las oficinas de Unicaja, en el edificio Glorieta, junto a la zona franca de Cádiz. Los hechos ocurrieron alrededor de las dos y media de la tarde de este martes, poco antes del cierre de la oficina al público. Según fuentes policiales, se trataría de una persona que accedió portando un arma de fuego larga y han conseguido sustraer una cantidad que no ha sido precisada. Durante las horas posteriores al suceso, los agentes han tomado declaración a los trabajadores con el fin de identificar y detener al presunto autor de los hechos lo antes posible. El atraco se ha saldado sin daños personales. Alrededor de 300 personas han secundado hoy en Puerto Real la concentración convocada por el colectivo de afectados por el cierre de Delfi para mostrar su total oposición a la demolición de las naves. Unas 300 personas han secundado la concentración convocada por el colectivo de afectados por el cierre de Delfi para mostrar su oposición a la demolición de las naves. La movilización se ha desarrollado sin incidentes y con presencia de un nutrido grupo de agentes de la Policía Nacional. La concentración ha dado comienzo a las 9 de la mañana a la entrada de la antigua planta de Delfi en el polígono El Trocadero, donde han colocado carteles exigiendo soluciones y reivindicando los terrenos para los trabajadores y pidiendo a la Junta que los adquiera. Esas naves son el emblema de lo que era Delfi y lo que es la lucha del colectivo y vamos a poner todos los medios, tanto ellos como nosotros, para que las naves no se derriben. Desde el colectivo aseguran que no ha sido atendida la invitación que hicieron a los partidos políticos que se han posicionado públicamente en contra de la demolición de las naves, aunque apuntan que sí que se ha avanzado en la concreción de las reuniones solicitadas con las diferentes formaciones. Desde el Partido Socialista, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz ha valorado positivamente la reunión mantenida, asegurando que cuentan con puntos para seguir trabajando hasta encontrar un marco normativo y económico de consenso. Por su parte, desde las filas populares, el presidente del PP de Cádiz se ha mostrado dispuesto a mantener un encuentro con el resto de partidos, sindicatos y trabajadores que favorezca la consecución de un compromiso de solución para este colectivo. El próximo 12 de febrero, los ex-Delfi se reunirán con la titular del juzgado de lo mercantil de Cádiz, María del Castillo Mendaro, para analizar la situación del proceso concursal en referencia a los terrenos y el posible derribo de las naves. Jerez como Ciudad Europea del Vino, la Vuelta Ciclista y el Patrimonio Gastronómico de la Sierra son las principales bazas de la provincia de Cádiz en Fitur. Una feria que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de enero y que supone un año más el mejor escaparate para nuestra tierra. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Inmaculado Olivero, han presentado el programa de actividades para promocionar la provincia de Cádiz en la Feria Internacional del Turismo de 2014, que se desarrollará del 22 al 26 de enero en las instalaciones de IFEMA en Madrid. Loaiza ha destacado que este año promocionarán la provincia con tres ofertas atractivas. Una de ellas, Jerez de la Frontera, como Ciudad Europea del Vino. También se presentarán las tres etapas de la Vuelta Ciclista Española y la creación del producto Despensa de Recuerdos de la Sierra. El jueves 23 celebraremos, como no podía ser de otra manera, el Día de la Provincia. Hay una serie de actividades donde muchísimos ayuntamientos, incluso asociaciones y grupos de empresarios van a presentar sus actividades. Diputación ahí va a unir junto con el discurso institucional que normalmente se hace. Ese producto que yo decía, esa herramienta que vamos a plantear, que queremos que sea para dinamizar y para potenciar el turismo de interior. Loaiza ha explicado que la provincia ofrecerá su mejor cara a través de iconos alusivos al producto Despensa de Recuerdos y 15 MUPIs con proyección de diversos recursos turísticos que permanecerán en Atocha del 21 de enero al 3 de febrero. Y después, como no puede ser de otra manera, en el stand de la provincia se va a ofrecer la información de la guía de disfruta de la provincia de Cádiz, gastronomía, rutas en bicicleta y alojamientos singulares, mapas, guías de golf, senderismo, spa, camping y congreso. Se entregarán más de 500 folletos, aparte de los que aporten las mancomunidades y los propios municipios y empresas, si solo de la Diputación. Junto a Loaiza ha estado presente el presidente de ORECA, Andalucía, Antonio de María, que ha destacado que la provincia tiene un gran potencial y que desde el sector hostelero de Cádiz se apoya a los distintos proyectos de promoción que se presentarán en Fitur. Pues allí estará 8 Televisión para ofrecerles una programación especial sobre este evento Fitur. Continuamos ahora con otro asunto. El Partido Popular de la provincia de Cádiz presentará en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley para que la Junta de Andalucía cumpla con los compromisos adquiridos en 2005 y 2009 y culmine las 42 actuaciones prioritarias en materia hidráulica en la provincia e invierta los más de 400 millones de euros que se presupuestaron para estas obras, según ha asegurado hoy el presidente del Partido Popular en la provincia, Antonio Sanz. El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha mostrado un informe de seguimiento sobre la gestión de la Junta de Andalucía en materia hidráulica que ha motivado, según el dirigente, la presentación en el Parlamento Andaluz de una proposición no de ley para que la Administración autonómica cumpla con los retrasos que se han producido en esta materia. Una provincia que históricamente ha sufrido problemas en materia de agua y cuya inversión en materia de agua es prioritaria para hacer frente, por un lado, a lo que significa la mejora del abastecimiento, para lo que significa hacer frente a los planes de prevención de avenidas e inundaciones, para hacer frente, en definitiva, también a la red de saneamiento y abastecimiento de agua. El presidente ha realizado un resumen sobre las obras pendientes que la Junta de Andalucía mantiene con la provincia. Para ello se ha remontado a 2005, donde esta Administración firmó un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos para realizar 15 actuaciones prioritarias donde se invertiría un montante de 260 millones de euros. Sanz ha explicado que ya en 2009, y constituido el Consorcio de Aguas en la zona gaditana, se llegó a un nuevo acuerdo donde se establecieron 27 nuevas actuaciones donde se destinarían 193 millones de euros. Según el dirigente, son 42 obras que todavía la Administración regional mantiene pendiente con la provincia. Para finalizar, Antonio Sanz ha aclarado que esta petición no es un capricho del Partido Popular, sino un compromiso que la Junta de Andalucía mantiene en materia hidráulica con la provincia. La empresa Sadiel Desarrollo de Sistemas ha convocado una manifestación que tendrá lugar mañana miércoles en la Plaza San Juan de Dios de la Capital y que llegará hasta la Plaza Esdrúbal. Este colectivo sigue denunciando el ERE encubierto que esta empresa está haciendo para cerrar su sede en el puerto de Santa María. Los trabajadores de Sadiel Desarrollos y Sistemas con sede en el puerto de Santa María siguen con su lucha para evitar el traslado colectivo de 66 trabajadores a la factoría de Sevilla. Estos han reiterado que lo que pretende esta empresa es un ERE encubierto, ya que esta nunca ha demostrado, según el presidente del Comité de Empresa, Antonio Dionisio, su intención para buscar una solución y alternativas reales para los trabajadores. Además, los empleados han mantenido reuniones con representantes de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA, ya que esta Administración es dueña de parte de la empresa. A pesar de las buenas intenciones, estas conversaciones no han llegado a buen puerto. El presidente del Comité de Empresa ha explicado que los dos meses de lucha y más de 15 jornadas de huelga han dado sus frutos, ya que se ha suspendido cautelarmente el traslado de los trabajadores a la sede de Sevilla, previsto el 18 de diciembre. La empresa, durante todo el periodo de proceso de traslado, durante el periodo de consultas que están obligadas por ley, no se ha puesto en ningún momento con intención de buscar alternativas al traslado y no se ha puesto tampoco en ningún momento con la intención tampoco de mejorar las condiciones de los trabajadores que estaban afectados por los traslados. El juicio que mantienen los trabajadores con la empresa tras la demanda colectiva que le interpusieron, se reanudará el próximo 16 de enero. En esta, los empleados denuncian la mala fe durante el proceso de negociación y la falta de documentación y alternativas. Nosotros lo que queremos también es que todo esto se repita. Es decir, nosotros queremos que se vea que nuestro caso no es un caso aislado, sino que es un síntoma más de lo que estamos sufriendo en la provincia de Cádiz. Y queremos también invitar a toda la clase trabajadora de Cádiz, a todas las organizaciones de izquierda, a todos los sindicatos y a todos los colectivos que se sientan identificados con los problemas de trabajo en la vía de Cádiz y a participar en las acciones que nosotros tenemos previstas. Para finalizar, los trabajadores aseguran que seguirán con sus movilizaciones hasta que no les den una solución a sus problemas. Por ello, han convocado una manifestación para el 15 de enero que partirá de la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz y concluirá en la Plaza de Astrubal de la capital gaditana. Vamos ahora a otro tema. La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha confirmado que para finales de este mes habrá un congreso extraordinario en UGT Cádiz donde se elegirá una nueva dirección y el problema estará resuelto, según ha dicho. El mes de enero será determinante para la renovación total del sindicato, según ha apuntado Castilla. Hay que recordar que una comisión gestora tomó las riendas de UGT Cádiz el pasado 5 de noviembre tras la dimisión en bloque días antes de la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Cádiz, ocurrida tras la imputación en el marco del caso ERE de quien fuera secretario provincial de este sindicato, Salvador Mera, quien también presentó en las mismas fechas su dimisión ante la dirección regional del sindicato. Ha llegado ahora el momento de conocer las previsiones del tiempo para mañana miércoles y luego, como cada día, la opinión con la veña. Mañana en Andalucía tendremos cielos cubiertos en Sierra Morena con chubascos débiles o moderados. Es posible que al final de la jornada esos chubascos se extiendan a otros puntos de la mitad occidental, alcanzando el resto de la provincia de Sevilla y el oeste de Cádiz. Nuboso en el centro y en la provincia de Jaén y menos nubes en el cuadrante sureste de la región. Temperaturas nocturnas algo más altas y diurnas sin cambios en general. Vientos de poniente moderado y alguna racha fuerte al principio en el Mediterráneo occidental y en alta mar. Mañana en la provincia de Cádiz cielo nuboso, aunque a ratos se abrirán grandes claros, menos en las sierras donde permanecerán casi cubiertos durante toda la jornada. Es posible que al final de la jornada o llegando la noche caigan algunas precipitaciones de carácter moderado, primero por el noroeste y luego por el resto del oeste de Cádiz. Temperaturas nocturnas algo más altas, diurnas sin cambios o algo más bajas. Vientos de poniente moderados en general. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. Cuando todos pensábamos que los problemas que aquejaban a la Escuela de Hostelería de Cádiz, ese centro neurálgico de la gastronomía donde han surgido cocineros de renombre, creíamos, ya decía, que estaban todos los problemas resueltos y ahora nos encontramos nuevos problemas. No se han pagado a los proveedores, por lo tanto no se puede abrir el restaurante, hay problemas con las listas de admitidos, hay problemas con el comienzo del curso y estamos ya en enero. Cuando se le reclamaba a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, escurrían el bulto de la responsabilidad y decían que la escuela está gestionada por un consorcio. Consorcio, por otra parte, que preside la Delegada de Educación de la propia Junta de Andalucía. Luego es absurdo que Cristina Saucedo pretende mirar para otro lado como si la cosa no fuera con ella. Así que vemos que no le ha quedado más remedio que dar un paso al frente a la Delegación, hacerse cargo del problema, buscar una solución y que de una vez por todas empiece el curso, se abre el restaurante y vuelva a ser esa escuela de hostelería, ese lugar de excelencia donde se forjan los cocineros, los camareros, toda la gente que presta servicios en la gastronomía y en la hostelería gaditana, qué tan importante es para el fomento de la principal industria de la provincia, que es el turismo. Y conviene recordar que la semana que viene empieza Fitur. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Un espacio de opinión que cada día pueden seguir en este Tiempo de Noticias. Recordamos ahora algunos de los temas sobre los que les hemos informado y se los mostramos en forma de titulares. El defensor del paciente ha informado en Cádiz del brote infeccioso en la UCI del Hospital Puerta del Mar, que ha afectado a más de 20 personas desde finales de octubre hasta enero y que ha causado la muerte de un hombre el pasado 5 de enero. Su presidenta Carmen Flores achaca esta situación a los recortes y el incumplimiento del protocolo médico. La provincia de Cádiz es líder en Andalucía en energía eléctrica gracias a la investigación, optimización de los recursos existentes y la diversificación. Son palabras del delegado de gobierno de la Junta, Fernando López Gil, que ha hecho hoy balance de la situación energética de la provincia. Jerez como ciudad europea del vino, la vuelta ciclista y el patrimonio gastronómico de la sierra son las principales bazas de la provincia de Cádiz en Fitur, una feria que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero y que supone un año más el mejor escaparate para nuestra tierra. La empresa Sadiel Desarrollo de Sistemas ha convocado una manifestación que tendrá lugar mañana miércoles en la plaza de San Juan de Dios en Cádiz y que llegará hasta la plaza Sdrúbal. Este colectivo sigue denunciando el er encubierto que esta empresa está haciendo para cerrar su sede en el puerto. Es todo. Recuerden que ahora les dejamos con A por todas con Fernando Pérez Monguió. Esta noche estará acompañado por María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta. No se lo pierdan. Mañana regresamos a la misma hora. Pasen una feliz noche.